En estos años, compartimos más que un salón de clases, así que gracias por... Las risas. Por su amistad. Por cada broma. Por el apoyo. Tolerancia entre nosotros. Incluso por... La sonrisa de Gil. Las cuartillas. Por los exámenes de Rosario. Por las planas de Nacho. Por las tareas extras. Por combatir la comida en clase. Por el próximo viernes. Por los semestrales de Xochitla. Siempre recordaremos... Además del conocimiento. Los chilaquiles de Doña Mari. Las niñas en frasco. Las peleas. Las enseñanzas del principito. Los cerditos. Un asunto pendiente. En ejercicio y en educación física. ¿Cómo olvidar? Los dieces con visto. La única clase con Alicia. Sacando esas maquinitas. La verdura en el camión. Y por último... A todos los que nos acompañaron en esta etapa. ¡Gracias! Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. Íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego. Competimos en el mismo juego. Compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino. Para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. Si no hagas nada malo que no hiciera yo. No hagas nada malo que no hiciera yo. No hagas nada malo que no hiciera yo. No. No hagas nada malo que no hiciera yo. Gracias.